Pues muy contentos Gaby de haber estado participando en estas dos importantes ferias, la Ventana Turística de Anato, que se ha convertido en todo un fenómeno. Yo recuerdo haber estado la última vez en el 19 y lo que vi este año la verdad es que sorprende porque se ha vuelto una gran referencia no nada más para el mercado colombiano, también algunos otros mercados de Sudamérica están concurriendo a este evento importante y eso nos permite tener interlocución con aquellos que están promoviendo y están vendiendo los productos de Quintana Roo hacia el mercado latinoamericano. Y en esta ocasión veníamos con extraordinarios números del mercado colombiano, alrededor de 750 mil turistas de aquel país a todo México. Y en particular a Quintana Roo son alrededor de 450 mil, viene en un crecimiento muy muy importante este mercado y nos refrendan el interés que sigue habiendo por nuestra región, por nuestros destinos. Tuvimos presencia de la Asociación de Hoteles de Centro y Sur de Quintana Roo, tuvimos presencia de la Asociación de Hoteles de Bacalar, estuvieron también presentes de la isla de Cozumel, de la Riviera Maya, obviamente de Cancún, de Puerto Morelos, de Isla Mujeres, lo que nos muestra el gran interés que hay por parte de cada uno de estos destinos de Quintana Roo para promover sus bellezas en estos mercados que se han vuelto tan relevantes. Ya no lo podemos manejar como emergente porque con esos números la verdad es que lo que corresponde es seguirlo consolidando, robusteciendo y en la medida de lo posible hacer lo que se extienda todavía una parte mayor de nuestro territorio.